Esta parodia posee contenido no apto para mocosos. Si eres menor de edad, bájate la ropa. Hoy presentamos, los Decepticons le temen a trabajar. Megatron ha caído, su base fue destruida, y perdió a sus seguidores tras de que filtraran su Discord. Pero antes de perder la vida fue rescatado por Sunluif, quien lo llevó a un refugio temporal. Y ahora están buscando una forma de conseguir dinero. Milenios de planeamientos, arruinados, desperdiciados. Ahora si es el fin de los Decepticons, y de mi reputación. Nunca debí buscar gatitas en Discord. Bueno, no me queda de otra que volverme alcohólico y agredirte. ¿Qué pasa al trabajo? Tra, va, lo que es eso, no entiendo estas palabras. Alternativamente, el trabajo puede verse como la actividad humana que contribuye, junto con otros factores de producción, hacia los bienes y servicios dentro de una economía. No ni idea de que intentas decirme. Chamba, mi Lord. Por Dios, no digas esas sucias palabras. Intentas hacerme trabajar a mí, no puedo trabajar como cualquier simple sirviente. Buen punto. No podré comprar alcohol sin dinero. Ve, y chambea por mí. Dije algo malo. Ese idiota consiguió trabajo en un call center. Relaja tus putas partidas, si no te voy a partir tu madre, tía toda tu bola de perro. Te tengo identificados 30 güeyes. Hasta tus putos perros te voy a matar si no te relajas, güey. En esta continuidad, astro no me dio perro. Y ahora quiere que también me rebaje a laburar. Mmm. Pero tengo una mejor idea. Hola chicos, soy yo, su mejor amigo Optimus Prime. Los autobox necesitamos ayuda. Necesitamos que nos ayuden para poder luchar por la libertad de chupar penes. El sexy y omnipotente Megatron nos está humillando. Pero si nos depositas 500 pesos. Podremos ganar esta batalla, ¿cierto no Bumblebee? ¡Cri, cri, 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 cri! We now return to the Transformers. Bro, la luz hicieron bien, ha superado. Espérate un tantito, tengo una mejor idea. Tú sabes de química, yo del negocio. Unos minutos más tarde. Megatron tuvo que pasar la noche en una celda mexicana hasta que pagaron su fianza. Perdón por hacerte pagar la fianza. Estás enojado. Compré una pizza para celebrar que iba a conseguir un trabajo. Oh bueno, entonces la cena será rica. La arrojé a la basura. Quizás estoy siendo muy maduro. Debería pedirle disculpas. Después de todo, él siempre ha estado a mi lado. Bro, quiero decirte que lamento mucho mis madures y que te quiero mucho. ¿Qué estás haciendo maldito homosexual? Oh cielos. ¿Puedo explicarlo mejor? Ya sabía yo que en cada continuidad te veías más aquí, pero esto es absurdo. Esto es para conseguir dinero. Pero es una forma indigna de nuestra causa.